Hoy vamos a hablar del enjuague bucal natural. ¿Por qué nosotros recomendamos un enjuague bucal natural? Principalmente por sus extraordinarias ventajas y porque no tiene efectos secundarios. ¿Cómo preparar este maravilloso enjuague bucal con el bicarbonato de sodio? Los beneficios del enjuague bucal de bicarbonato de sodio en nuestra boca es poco abrasivo y además es seguro al usarlo diariamente, combate eficazmente las bacterias, minimiza la acidez de la placa, ayuda en la prevención de la gingivitis, blanquea y reduce eficazmente las manchas de nuestros dientes. ¿Cómo se va a preparar? Vamos a tomar una tacita de 250 mililitros de agua y vamos a usar media cucharadita de bicarbonato de sodio. Lo mezclamos bien y empezamos a hacer enjuagues bucales por un minuto. Eso como decíamos, lo podemos utilizar alrededor de una a cuatro veces al día, tanto niños como adultos. Saludos amigos y amigas.